¡Ping Pong! ¡Ping Pong! Papi, mono, banananas, papi, mono, banananas, bananas Abuelita, mono, banananas, abuelita, mono, banananas, abuelita, mono, banananas, bananas Abuelito, mono, banananas, abuelito, mono, banananas, abuelito, mono, banananas, bananas Ya no más, banananas, ya no más, banananas, ya no más, banananas, bananas ¡Bananas! ¡Niom, niom, niom, banananas, niom, 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 banananas, niom, 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 banananas, bananas ¡Se acabó Bananananá! ¡Se acabó Bananananá! ¡Se acabó Bananananá! ¡Bananas!